Agradecemos la presencia de la señora Franca Rey Camino, regidor y presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y Deporte, en representación del doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de Miraflores. Agradecemos también la presencia de la señora Diana Álvarez Calderón Gallo, ministra de Estado en el despacho de Cultura. Agradecemos la presencia del ingeniero Luis Butrón Castillo, alcalde provincial de Puno. Decirles muchas gracias y estamos presentes con una delegación de Puno y también una delegación de Brisas del Titicaca. Honrar como ligar nuestro patrimonio y decirles podemos hacer crecer nuestra patria desde el Perú profundo. Como José María Arguedas, gracias a su visita, Puno fue declarado capital del folclore del Perú. Y también ahora, y gracias al Ministerio de Cultura, estamos en camino para que la festividad de la Virgen de la Candelaria, en la que participan miles y miles de ciudadanos, uneños del Perú y también del extranjero, para que sea reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural y material de la humanidad. La ciudad se llena de colorido, alegría y sonido para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria, en una de las celebraciones religiosas más importantes de América. Hombres y mujeres de todas las provincias del departamento, quechuas y aymaras, se organizan durante todo el año para rendir culto a su patrona durante las casi dos semanas que dura la festividad. En cada esquina se pueden apreciar diversos modos de vivir la fiesta. Se construyen castillos pirotécnicos, se elaboran delicadas alfombras de flores y se confeccionan altares donde la imagen de la Virgen es venerada respetuosamente. El Ministerio de Cultura se une a esta gran celebración e invita al país entero a contagiarse la devoción de los puneños y a disfrutar de su hospitalidad y algarabía. Muchas gracias. Le pedimos a todos los puneños y a todos los que nos acompañan que quizás oremos un poquito para que esta Virgen cuide también a Miraflores, esta ciudad que siempre está abriendo sus puertas a todo lo que es cultura y turismo. Nos congregamos aquí para apreciar una de las fiestas multicolores más bonitas de nuestra tierra. La Virgen de la Virgen La Virgen de 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 la